Hola que tal amigos, les saluda Nelson Muñoz, hasta ahora vamos a hacer un breve repaso por las noticias más importantes ocurridas hasta este momento. Un grupo de comerciantes de El Atillo se propuso dar a conocer las bondades del pueblo más allá de su plaza Bolívar con el evento Zona Sur. La actividad se reactiva este jueves 12 de junio después de la pausa impuesta por las protestas que no dejaron que este circuito urbano temático se realizara en todo lo que va de 2014. En esta ocasión Zona Sur se hace en el marco de los 230 años de El Atillo y la oferta es una noche de magia, circo y fantasía. Este martes se confirmó el segundo caso importado del virus de chikungunya proveniente de República Dominicana según informó Jesús Toro Landaeta, director general de salud ambiental. Se trata de una mujer de 55 años de edad que viajó al país caribeño y luego de su llegada a Venezuela presentó síntomas de fiebre alta y dolores articulares por lo que se le realizaron los exámenes sanguíneos, vía por la que se determinó la presencia de la enfermedad. Luego de la confirmación de este segundo caso importado, el Ministerio para la Salud informó que se realizó una fumigación en la zona y alrededores donde reside la persona, sin identificar el área al que se refieren. Los altos picos del estado Mérida se vistieron de blanco este miércoles con la primera nevada del 2014, fenómeno natural que es costumbre, que comience desde esta época del año. Tras una fuerte lluvia que cayó sobre el estado este martes en horas de la noche y la madrugada de hoy miércoles, el hielo cubrió los picos que se observan blancos desde Mérida y otras ciudades vecinas como Ejido, Lagunillas, Tabay y todo el eje del páramo merideño. Recuerden como siempre que estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas como siempre en nuestra página web www.eluniversal.com. Seguirnos en nuestra cuenta en Twitter arroba eluniversal, arroba eutvnet y mi cuenta personal arroba nel013.